Un estudio en curso muestra que aproximadamente 2.000 hectáreas de las que se destinan a la siembra del frijol en Cienfuegos ofrecen condiciones para el montaje de maquinaria de riego y de otras tecnologías que impulsen la producción del grano. Especialistas de la empresa de proyectos agropecuarios de la provincia evalúan áreas de empresas estatales y de productores del sector cooperativo y campesino. En el terreno levantamos el abasto de agua, levantamos el área, el perímetro del área. Para sitios privados están concebidos 150 sistemas de riego por aspección de 2 hectáreas. En la parte estatal fuimos a 5 empresas de 5 municipios. Ahí ubicamos máquinas de riego que ya no existen o que están en mal estado, que deben ser repuestas o una invención nueva de una máquina puesta en su lugar. La planta beneficiada del frijol será ubicada en el municipio de Abrego, en la zona de Oquita, porque esa es la zona donde más potencial existe de siembra de frijol. También hay otro equipamiento que se va a asignar. Hay máquinas cosechadoras, hay máquinas tipo arrastre, hay máquinas sembradoras. En la anterior campaña de frío se produjeron 2.500 toneladas de frijol. La cantidad estableció un récord histórico local, sin embargo todavía no satisface la demanda del territorio, calculada en 3.000 toneladas. Expertos de la Delegación de la Agricultura aseguran que con la aplicación del proyecto podrá aspirarse al autoabastecimiento del grano en 100 fuegos, de ahí que los proyectistas compilen los datos con rigor y agilidad. Actualmente unas 4.000 hectáreas se dedican aquí al cultivo del frijol. Cuando se complete el estudio, más de la mitad quedará bajo riego. Ángel Bremúdez, Notisur.